¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo esta manualidad súper rápida que se trata que no tires a la basura Bueno, estas bolitas ustedes habrán visto y más que tienen niños y niñas que aquí hay unas maquinitas y pueden buscar que ahí hay a veces unos muñequitos y están metidos en esa bolita Esa bolita la verdad que bastante tiempo quería hacer algo con ellas y bueno, esta de acá está súper súper fácil Esta de acá por ejemplo viene así nada más que se une Le puse un cierre, puede ser de cualquier color que tú gustes Lo importante en esto es utilizar las cosas que tenemos por ahí que tal vez en ese momento pensamos que no nos va a servir pero sí nos sirve mucho Vamos a pegar con silicón caliente o como le llame silicón frío No sé, como ustedes gusten La verdad con las dos se pega muy bien porque probé con las dos así que no hay ningún problema Vamos a cortar a la medida y luego después de haber hecho esto sujetamos un ratito y luego vamos a pegar la otra parte Trata de asegurarte muy bien para que no se vaya a salir el cierre Luego vamos a hacer la otra parte que también igual es muy fácil solamente ponemos el silicón y pegamos nada más la otra parte O sea, de esta manera puedes hacer muchas cosas porque puedes hacer cositas así como para guardar tal vez algunos aretitos algunas cositas que quieras tenerlas guardadas o también puedes utilizarlo como un monedero La verdad es que a mí me encantó poder reusar de esta manera las cosas porque me parece algo muy lindo, una buena idea Bueno, después utilicé una toalla Tenía una toalla que estaba así un poquito viejita y quería darle uso así que con esto vamos a forrar en el caso de que tú tengas otra cosita para forrar mejor todavía Igual lo voy a estar pegando con silicón caliente alrededor vamos a cortar muy bien en las orillitas para que no se vaya a ver feo y vamos a juntarlo como que haciendo una colita a la parte de arriba y luego también vamos a cortar y luego vamos a tratar de pegarlo para que quede lo mejor posible Bueno, igual como les vuelvo a repetir le ponemos solamente silicón y vamos metiendo un pedacito de tela luego después la otra y si tienes que cortar algún pedacito lo puedes hacer A mí me gustó más como para utilizarlo como llavero también lo puedo utilizar como un llaverito y puedes hacer como un monedero me parece buena idea utilizarlo como monedero creo que es el mejor uso que le puedo dar Ahora vamos a agarrar una cinta y vamos a sujetar la otra parte y vamos a hacer un lacito Este es algo libre la decoración así que simplemente lo decoré así como en ese momento se me estaban presentando las cosas y también importante de todo esto es del material que tenía Si tenía más material, bueno, podía hacer otras cositas pero como no podía, no tenía en ese momento así que solamente usé este Ahora, en las partes de alrededor del cierre lo que hice fue ponerle una blondita chiquita que me gustó, se veía bonita así que dije mejor lo pongo ahí para que no se vaya a ver la unión que hice con la toalla y el plástico simplemente pues ahí lo pegó Ahora la otra parte, bueno, la otra opción es que hay otros que viene así sujetado entonces vamos a recortarlo y no vayas a botar las quesitas por favor porque no puedes saber hasta cuánto te puede servir Luego vamos a agarrar una botella de plástico la vamos a recortar, la parte que es más larga esa partecita nos va a servir muchísimo luego les voy a estar también haciendo manoledés con botellas de plástico porque siento que también podemos hacer muchas cosas con ellas así que vamos, bueno, vamos a recortar vamos a recortar un pedazo más o menos el que nos salga porque la otra parte como que no la encuentro muy lisa luego después de ese pedazo de plástico vamos a medir con alrededor de la bolita aquí quise realizar una pequeña cartuchera o para guardar, no sé, lápiz, borradores no sé, lo que tú quieras guardar creo que me parece una buena opción la que le di en ponerle este plástico de la botella me gustó bastante la idea yo utilicé silicón caliente pero la verdad que te recomendaría como es plástico más delgado entonces te recomendaría que utilices silicón frío luego de ya haber pegado mejor dicho ya de haber pegado esa parte vamos a ponerle también silicón caliente en la parte larga del plástico de la botella ok, de esa manera también ahora ahora vamos a pegar el cierre si es que gusta puedes hacerlo con cierre o también lo puedes hacer con unos broches o con velcro también lo puedes hacer no sé, pero lo que se te haga más fácil también para ti a veces nuestras hijitas tienen los colores un poco tirados a veces cuando quieren pintar o cosas así o quieren tal vez llevarlo a algún lado creo que puedes poner tal vez los colores de las bebés puedes ponerlos ahí también de tus niñas ahí se me arrugó un poquito el plástico por el silicón pero bueno ya está más o menos la base como vieron ahí así incluso lo puedes dejar vacío así sin forrarlo como yo lo voy a hacer y solamente decorarlo la parte donde pegué lo que es el cierre para disimular un poquito lo maltratado que quedó pero me gustó también esta idea de poder forrarlo con este material es como tipo lanita algo así pero la verdad sí me gustó mucho quedó bonito me gustó como quedó la verdad y se me hizo muy muy fácil y entretenido en poder forrar esto la verdad que sí es una manualidad muy buena a mí me encantó bastante simplemente la vamos a dar vuelta y vuelta y yo con este este sí lo pegué con silicón frío y bueno chicas y chicas ya terminé esta manualidad espero que les haya gustado y bueno pues a veces no sabemos lo que tenemos hasta que lo botamos y vemos como otras personas les sacan provecho así que a mí me encantó mucho compartirles esta manualidad espero que a ustedes también les haya gustado y también la hagan también así que chicas nos vemos hasta la próxima y si te gustó regala un montillito arriba así que nos vemos bye bye